bienvenidos a el café tal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor en este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo el café de guatemala buenos días amigos caficultores bienvenidos a su programa el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor que tengan la mejor de todas las mañanas mi nombre es daniel vidal y una vez más nos acompaña el ingeniero maynor vázquez técnico de anacafé bienvenido maynor buenos días buenos días daniel y buenos días a todos nuestros radio escuchas y amigos caficultores que están atentos a las recomendaciones que les compartimos cada semana y muy atentos también a los temas de información general de interés para la capicultura hoy queremos aprovechar para enviar un saludo muy especial a todos los colaboradores de las empresas cafetaleras y caficultores que participaron en los diplomados y cursos del programa aprendiendo para competir mejor impartidos en todas las regiones cafetaleras del país ya que la mayoría de los cursos se están clausurando felicitaciones para todos maynor hoy tenemos un programa con información sobre hidrogeneración en las empresas cafetaleras coméntenos en qué consiste esta actividad daniel la hidrogeneración no es más que el aprovechamiento de una corriente de agua como de riachuelos cascadas o ríos que se encuentran dentro de las fincas cafetaleras para generar energía renovable quiero comentarle que con el establecimiento del plan de competitividad de la caficultura en el año 2003 la asociación nacional del café impulsa un proceso de producción enfocada primero en la consistencia de la calidad del grano y en segundo la sostenibilidad de la caficultura por lo tanto anacafé se ha propuesto consolidar los procesos de generación de ingresos con alternativas distintas o combinadas con café dentro de las cuales se encuentran la actividad de generación de energía en fincas cafetaleras que cuentan con el recurso hídrico la energía es el motor de la economía mundial y un requisito esencial para el desarrollo maynor qué importancia tienen los proyectos de hidrogeneración para el país bueno daniel es necesario que en países en proceso de desarrollo como guatemala se genere más energía para usos productivos con el propósito de disminuir la pobreza y satisfacer la demanda de energía eléctrica de la población de forma limpia y económica estos proyectos se consideran de mucha importancia porque pueden acelerar la transición hacia la energía eficiente y renovable que nos ayuda a obtener beneficios socioeconómicos y ambientales el reto está relacionado al acceso de la electricidad y así disminuir el impacto ambiental y bajo ese contexto permítame comentarle también que anacafé busca oportunidades estratégicas para mejorar la situación energética a través de dos líneas de acción una es generación de energía renovable y la otra es la reducción de costo de energía y que es la energía limpia o también llamada energía renovable la energía limpia o renovable en la que no produce emisiones de carbono y otra clase de gases que pueden ser contaminantes a la atmósfera y esta energía es generada a través de los recursos naturales renovables lo importante de esta energía es que favorece la conservación del ambiente y es una energía que no se agota por el contrario la energía no renovable que es generada por el petróleo o el carbón produce emisiones de carbono y estos recursos que generan esta energía tienden a agotarse maynor guatemala tiene un buen potencial para generar energía hidráulica en que consiste la energía hidráulica se genera a partir de una corriente de agua y ha sido la fuente de energía limpia y renovable más utilizada en el mundo tanto para generar energía motriz como para generar energía eléctrica en la mayoría de los casos la generación de energía eléctrica se produce con centrales de gran escala las cuales utilizan presas y embalses de grandes proporciones con los cuales se almacena una gran cantidad de agua para regular la generación a lo largo del año estas grandes centrales tienen la capacidad de generar grandes cantidades de energía de acuerdo a la demanda y según la capacidad de almacenamiento explíquenos ahora si existe alguna clasificación de los embalses de acuerdo a su capacidad y uso si existen embalses de uso diario embalses estacionales para cubrir ciertos meses y embalses anuales que pretenden cubrir el año completo por su tamaño algunos embalses causan impactos ambientales y conflictos sociales debido al temor de la obstrucción de la corriente de los ríos inundación río arriba o abajo de áreas considerables por lo que se hace necesario el traslado y reubicación de comunidades por otro lado los sistemas a pequeña escala que generan hasta 5 megavatios que alcanzaría para generar energía a 50 mil pocos de 100 vatios cada uno estos provocan un menor impacto social y ambiental y pueden contribuir a brindar el servicio de energía eléctrica en zonas sin cobertura de red de electrificación así como también pueden fortalecer la red de energía que ya se encuentra conectada estos proyectos generalmente se denominan a filo de agua que significa que no tienen embalses significativos sino que únicamente desvían en forma temporal una parte del caudal de una corriente de agua utilizándose una cantidad adecuada de agua para la generación de energía eléctrica minor cómo se transforma la corriente de agua en energía eléctrica la energía hidráulica es el aprovechamiento de la energía potencial que tiene el agua que se genera por la diferencia de altura entre dos puntos comúnmente llamado desnivel salto o caída y que se obtiene buscando una caída desde cierta altura hacia un nivel inferior esta se transforma en energía mecánica o energía motriz y hace rotar un eje el cual podría estar conectado a una rueda hidráulica o una turbina esta energía se puede utilizar directamente para mover máquinas mecánicas por ejemplo una cerradero un molino o bien maquinaria para beneficio de café pero también se puede conectar la turbina a un generador eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica con la ventaja de trasladarla con mayor facilidad a través de alambres a los puntos de consumo y poder utilizarla en una gran variedad de equipos para usos productivos maynor como saben nuestros amigos caficultores la potencia y energía que se genera a través del aprovechamiento de determinado caudal de agua daniel la cantidad de energía que se puede aprovechar de un río o una quebrada está en relación directa a la caída o a la cantidad de agua que se utilizará es decir el caudal la primera aproximación para conocer el potencial de un probable proyecto hidráulico es buscar la mayor caída o altura disponible dentro los límites del terreno para el proyecto y de esta manera usar la cantidad mínima de agua que se requiere para satisfacer las necesidades de energía de acuerdo a la disponibilidad de estos recursos y el potencial energético que generan en el mercado existe una variedad de equipos adecuados para su implementación maynor si en una finca pasa o nace un río y se quiere aprovechar para generar energía cómo se puede saber el tamaño del proyecto y qué cantidad de energía puede producir para evaluar el potencial inicial de una hidroeléctrica se necesita conocer la altura o desnivel entre dos puntos del río el más alto sería el punto donde se ubicaría la boca toma o presa y el más bajo sería donde se ubique la casa de máquinas dentro de la cual estaría la turbina y el generador en segundo lugar tenemos que conocer el caudal o cantidad de agua con estos dos datos se puede calcular el tamaño del probable proyecto hidroeléctrico que se pueda tener en la finca y la cantidad de kilovatios que nos puede generar y cómo medir la altura entre los dos puntos la medición de este desnivel se puede realizar de diferentes formas se puede usar un altímetro pero con el cuidado que tiene que estar calibrado para evitar errores en la medición y otro de los métodos más apropiados y exactos para conocer en detalle el desnivel existente entre dos puntos es el uso de un equipo topográfico y cómo se realiza la medición del caudal de un río o riachuelo como el agua es el factor más importante porque es el combustible del proyecto es importante mencionar que los caudales de los ríos varían enormemente entre la estación seca y la estación lluviosa especialmente en la región de la costa sur de guatemala por lo que hay que tener buen criterio para la medición del caudal lo mejor es tener una serie de mediciones con frecuencia semanal durante todo un año lo más importante es conocer la cantidad de agua en la época seca y la cantidad de lluvia promedio al año con estos datos se puede definir aproximadamente el caudal promedio también es aconsejable de auxiliarse de datos de una estación meteorológica si es que existiera una estación cerca del lugar de la ubicación para la medición del caudal de un río existen métodos prácticos que tienen cierto porcentaje de imprecisión la mejor forma de medir un caudal es con un aparato denominado molinete pero este ya es un equipo sofisticado y se recomienda para un estudio hidrológico cuáles son los pasos básicos para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico daniel para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico se consideran cuatro estudios básicos esos estudios generan información que se puede considerar como un estudio de prefactibilidad donde es posible decidir si el proyecto se puede hacer tanto técnicamente como desde el punto de vista económico primero el estudio hidrológico a detalle que consiste en la medición de caudales y análisis de lluvias durante el año segundo el estudio geológico para verificar que en los puntos importantes como son las obras de bocatoma conducción y caza de máquinas no existan problemas de tipo geológico como las fallas los deslizamientos y son las propensas a hundimientos tercero realizar la topografía detalle con cálculos de desniveles y distancia en la que se desarrollará el proyecto y cuarto es la medición de la distancia de donde se construirá el proyecto y la red eléctrica conociendo estos datos se puede determinar el potencial del proyecto el número de horas por año que se puede generar energía y un costo aproximado si se considera que el proyecto es viable y se decide seguir adelante que otros estudios hay que realizar main de acuerdo al potencial para la generación de energía y tomando en cuenta los recursos económicos con que contamos y las necesidades que tenemos se determina el tipo de hidroeléctrica y podría ser una hidroeléctrica de sistemas domésticos o individuales y las microhidros para usos productivos gracias main or vamos a otro corte pero le invitamos a visitar el nuevo portal de la caficultura usted ya lo conoce ágil dinámico y novedoso así es el portal de anacafé y les contamos que ya pueden encontrar la red de estaciones meteorológicas en la franja cafetalera en el portal de anacafé una herramienta que permite ver las condiciones del clima en todas las regiones cafetaleras visite www.anacafé.org para conocer más sobre el tema después de la pausa seguimos conversando con minor sobre los tipos de hidroeléctricas